La Escuela del Reciclaje ha hecho escala en el Parque de la Marina de San Sebastián de los Reyes. Se trata de un aula móvil en la que los alumnos de primaria y secundaria refuerzan sus conocimientos sobre reciclaje, acercándose de forma específica al reciclaje de productos eléctricos. Nos centramos en los aparatos eléctricos, por la problemática que tiene que no los podemos tirar a la basura de casa y para enseñarles a los niños qué es lo que tienen que hacer con ellos una vez que ya se les han estropeado. Es importante que no se pongan en la basura de casa por los componentes que tienen, hay que llevarlos a los sitios concretos. En su interior, dos plantas. En la primera, los jóvenes se informan a través de vídeos y ponen a prueba sus conocimientos mediante juegos didácticos. Pues entramos con los chavales, los dividimos en equipos y les ponemos unos vídeos donde se les explica los problemas que tenemos hoy en día en el medioambiente, la pérdida de biodiversidad, cómo consumimos, que generamos un montón de residuos, para que ellos sean conscientes de la cantidad de aparatos eléctricos que consumen. Y ahí ya los preparamos para que empiecen a buscar ellos las soluciones. En la segunda planta, un vídeo en 3D para reforzar lo aprendido. Es de una manera muy lúdica, muy interactiva, en la que ellos, los alumnos y alumnas, se conviertan como protagonistas de su propio aprendizaje. Con este aula móvil les sensibilizamos a ellos, pero lo que pretendemos es que esto tenga un efecto multiplicador, que luego ellos se lo cuenten a los papás, a los amigos, y entre todos, pues finalmente conseguimos que el medioambiente esté lo mejor posible. Cerca de 500 alumnos y alumnas de centros educativos de San Sebastián de los Reyes van a pasar por este aula móvil, una iniciativa que cuenta con el apoyo del ayuntamiento como refuerzo de las acciones de este tipo, que la Delegación de Medio Ambiente pone en marcha cada curso escolar en los centros del municipio. La verdad es que tenemos una serie de talleres de educación ambiental en algunos colegios y en algunas guarderías también municipales, y este es un complemento idóneo y perfecto para poner en marcha esos conocimientos y profundizar en ellos. La Escuela del Reciclaje es un proyecto educativo impulsado por cuatro asociaciones sin ánimo de lucro, Ampilab, Ecopilas, Reciclia y Tragamóvil, entidades sostenidas por los principales fabricantes españoles de bombillas, pilas, aparatos eléctricos y dispositivos móviles, y que tiene como único objetivo fomentar la recogida selectiva y reciclado de unos productos que cada vez están más presentes en nuestras vidas. Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Entonces, uno de los principales objetivos para cada vez reciclar más residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas de baterías es sensibilizar a la población, ese es el motivo. Los niños vienen muy concienciados sobre el reciclaje, no conocen o no conocen del todo que también hay que reciclar estos aparatos, pues para eso estamos aquí, y probablemente se vayan a casa con unos deberes a hacer por ellos y por sus mayores. Nos lo dicen incluso cuando acaban, y dicen, ah, pues le voy a decir a mi madre que no está bien eso. Mi madre o mi padre, no, no hay que señalar. No está bien eso de dejar esa bombilla fundida en la basura, o que esa pila que se ha gastado no se puede tirar, o etcétera, etcétera. Tras año y medio recorriendo España, este proyecto educativo ha llegado a su Ecuador con una gran aceptación entre administraciones y docentes, y por supuesto, entre los cerca de 40.000 jóvenes que ya han pasado por él.